A comienzos del siglo XVI era popular un antecesor directo del arcabuz, la escopeta. Aún en pavía se utilizaron. ¿Qué era una escopeta? Se trataba de un arma de fuego de animalisa, con tubo de bronce, latón o hierro, que tenía un cañón mucho más largo que el arcabuz, pero gozaba de menor calibre. En consonancia, los autores citan su distancia máxima en torno a unos 400 pasos, siendo la efectiva de unos 80 o 100 metros. La caja o afuste de la escopeta parecía ser diferente a la del arcabuz, algo más estilizada. Usaba el mismo tipo de llave de hemeche, por ejemplo, las de resorte, serpentín o simplemente tenían el oído abierto para poder detonarlas con un trozo de hemeche enrollada en un palo. Como curiosidad, los hombres de Hernán Cortés en México utilizaron fundamentalmente la escopeta.